Aymara es una modelo estadounidense de talla grande con curvas, embajadora de marca, activista de positivismo corporal, estrella de instagram, youtuber, creadora de contenido, modelo de belleza y personalidad de las redes sociales. Nació el 18 de enero de 1992 en Phoenix, Arizona, EEUU. Su signo astrológico es Capricornio. Actualmente vive en Los Ángeles, California, EEUU. Ella es de etnia blanca y nacionalidad estadounidense. Aymara es actualmente embajadora de marca de Fashionova Curve. Comenzó su carrera como modelo en el 2017 luego de ganar una audición en su ciudad natal. Posteriormente se mudó a Los Ángeles para dedicarse por completo a su carrera como modelo con su familia. Aymara fue a una prestigiosa universidad en Phoenix, Arizona y finalmente salió con gran éxito. Aymara tiene modelos para algunas marcas de moda interesantes como Fashionova Curve, Zen Curve, Pretty Little Teen, Novamen, Joinks Plus, Rue21, Forever 21 Plus, Miss Lola Curve, Flat Tumiko y muchas otras. Tiene un estimado de 22.6 mil seguidores en Instagram. Su patrimonio neto se estima en alrededor de 350 mil dólares, de los cuales ganó a través del modelaje, promociones de marca e influencia en las redes sociales. Mide 5 pies y 6 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 67 kilogramos. Su color de cabello es negro y el color de sus ojos también son negros. Tipo de cuerpo. Con curvas. Medidas del cuerpo. Tamaño del busto, 43 pulgadas. Tamaño de la cintura, 33 pulgadas y tamaño de la cadera, 46 pulgadas. Actualmente está casada y es una orgullosa madre de tres hijos. Ella quiere mucho a sus hijos. No olvides suscribirte, compartir, dar me gusta y comentar en este canal para ver más vídeos interesantes y gracias por verlos. ¡Suscríbete!